Llega el mes de septiembre y con él finalizan las vacaciones para muchas personas. Una operación retorno que se nota especialmente en el aeropuerto de Barajas, donde cientos de viajeros han llegado para incorporarse este lunes al trabajo y volver a la rutina. Esperamos el lunes cuando empecemos a trabajar, a ver qué tal, esperemos que bien. Mañana ya empiezo el trabajo a las 10 y no quiero pensar en ello. Y sin más, a trabajar, no queda otra. Intentaremos habituarnos rápidamente a la rutina. Pues nada, levantarme prontito por la mañana y como cualquier día, si es que, por eso, que no queda otra. Por su parte, la tranquilidad y la normalidad han sido la tendencia general de las carreteras españolas, ya que el tráfico ha sido fluido y cómodo tanto en la red principal como en la secundaria, según ha informado la Dirección General de Tráfico. Con estos datos va concluyendo el último día de la operación retorno, en el que estaba previsto que se produjesen más de 6 millones de desplazamientos, ya que se trata de una fecha en la que coinciden todas aquellas personas que regresan de sus vacaciones y las que viajan ahora en septiembre.